Hola amigos, vamos a ver la última noticia de Nobslab, que está interesante porque viene la última versión de un reproductor que está curioso, que es Nubola Player. Vamos a buscar Nobslab, 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 ¿dónde tengo Nobslab? Es que ha cambiado la estética, la página, antes era todo verdosa y ahora salen tonos azuloides. Esta es la noticia, Nubola Club Player 2.1 ha salido para instalar en Ubuntu, Linux Mine y otros derivados de Ubuntu. Es un reproductor, como sabéis, que trabaja en nube, con cuentas como Google Play, Amazon Play, etc. Estos son los repositorios para instalarlo, sudo adapt-repository ppa-nubola-player, builder-estable, voy a instalarlo, porque yo no lo tengo instalado. Vamos a dejar la consola encima. Copiar y pegar, para que vamos a hincharnos a escribir. Ya está el repositorio. Ahora sudo, esto sí lo podemos escribir, porque de tanto escribirlo tardamos más en copiarlo. Sudo apt-get-update. Yo la verdad es que lo he tenido instalado muchas veces, pero nunca lo he utilizado, porque hay que darse de alta en las cuentas. Y como tengo cuenta en Spotify, pues para que quieren tener más reproductores en línea. Pero si a alguien le interesa, pues esta es la última versión, la última versión estable, que hemos dicho que es la, 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 la 2.10. Ha dado un error aquí. A ver, cancelar. He estado descargando todavía. Ya está. Pues ya está instalado. Cerramos la página y vamos a buscarlo. No hubo la player. Ya está aquí. Este es el reproductor. Ya como os digo, hay que darse de alta en los diferentes servicios. Tenemos para Amazon, Cloud Player, Deezer, 8 Tracks, Google Play Music, Groove Shark. Groove Shark. Groove Shark en principio es gratuito. Hyper Machine, Pandora y Radio. Os damos de alta. A ver, notas de la versión. ¿Qué dicen? Hablar de las novedades. Hablar de las novedades. De los bugs. Preferencias. Ejecutar en segundo plano al cerrar la ventana principal. Solo si hay música en reproducción. Nunca. Red. Servicio. No hay ningún servicio. Avanzado. Pues estas son todas las opciones que tienen. Salir. La cuestión es que hay que darse de alta en los servicios, claro. Pues nada más. Hasta aquí este cortito vídeo para informaros de que ha salido la última versión de Nubola Player. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.